En la mañana de hoy, aquí en la línea marina, más o menos como lo tenemos previsto, que va a ser un partido duro, los rivales uno que quiera acercarse y que quiera tener opciones hasta el final, peleando ahora también por la primera plaza, en principio por la segunda y nosotros las dos últimas derrotas, pues el partido fuera de casa, en el que al menos no hemos estado lo suficiente bien que pretendíamos, pero un partido complicado, salíamos en el calendario que eran dos fechas difíciles y le hemos salvado con cero puntos y se ha techado el colchete, pero bueno, pensar ahora en valor, aquí no hay otra cosa que cuando terminan los partidos se pelea, se trabaja, como se trabajó hoy, evidentemente podemos demandar que ha estado más acertado, menos acertado, pero creo que los futbolistas han trabajado, han corrido y han peleado y han peleado por un resultado, en el que el Teror aprovechó bien, ese error muestro en la marca y ese músico del arte y a lo mejor fue difícil empatar, se me da parte, estuvimos mucho mejor contra la defensa, que he quedado mucho más la postería de ellos, también con el riesgo de que nos cogieran a la contra, pero en líneas generales creo que el partido se ha perdido por un error defensivo. Se pierde por un error defensivo y se pierde por un error del colegiado, tiene un encuentro y tiene arte y claves en el equipo. Yo solamente me voy a quejar de una cosa, me voy a quejar de que hay una máxima en esta categoría que es traer asistentes hábitos de tercera que llevan el partido. Es cierto que protestamos una jugada a todo el banquillo, absolutamente todo el banquillo, y conmigo lo tiene claro, viene para el banquillo y me expulsa a mí, que estoy haciendo mi trabajo, que siempre me han dado a que a los del trabajador nos tienen olvidado, que no nos vengan a hacer el trabajo, estamos muy acechados y encima un colectivo que pertenece a la federación, que debería estar con nosotros, y al revés, lo que hace es que ellos consideran que no estamos siendo todo lo ético que ellos dicen, independientemente de que nosotros también estamos en unas profesiones altas, pues no nos dejan hacer el trabajo, nos tienen acechados, nos jotean, nos vigilan y tenemos que estar como auténticos curas en el banquillo cuando nosotros nos estamos jugando muchísimo y cuando nosotros no tenemos la satisfacción de estar corriendo sino estar pendientes de dirigir nuestro equipo. Es cierto que protestamos una jugada, es cierto que protestamos todas, es cierto que ellos también protestaban y a ellos hechas una asistente del banquillo y a mí decidí echarme a mí, la máxima autoridad en el banquillo, con lo cual no solamente me dedica a este partido sino a los siguientes partidos. O sea, lo dije al final, le dije al final al que dirigía el partido que era el asistente de tercera que si no había la jugada decisiva del penalti y se me la había tampoco, de lo cual el señor Alessi, no sé qué pedido tiene, decidió hoy quitar a Santojo y hacer lo que, dirigir el partido desde la banda. Si quiere pitarlo, lo más normal es que coja el pito y que se quita en el centro a pitar el pito. Evidentemente, no perdimos por el árbitro, no perdimos por los asistentes, perdimos porque tuvimos un error defensivo y me parece injusto. Hay que tener la culpa a todos los colegiados. Pero sí es cierto que necesitamos que nos dejen hacer nuestro trabajo, que no estén tan vigilados, que se dediquen un poquito también a ser el de ellos y no estén todo el día pensando que si protestan, protesta, especifica que protesta, si hubo un insulto, si hubo un insulto, evidentemente levantar las manos, cuando consideras que una falta no es, no tiene por qué ser tan justiciero con el colectivo de entrenadores. La segunda parte, ese cambio, sacar a Luis Pérez y ponerle atrás en defensa, y el trajal, él tuvo mucho más el valor que la primera parte. Sí, estamos jugando un mejor contra la defensa, obviamente era un riesgo desde el minuto uno, porque para nosotros en el primer partido 0-0 era una buena situación, para en cualquier momento decir y llorarlo, y yo se encontraba con ese gol. No tengo nada que objetar con el trabajo del Terol, el Terol hizo un muy buen trabajo, hizo su partido, consigamos su resultado, pero nosotros un poquito más que mucho trabajo, mucha pelea, mucha guerra, pero creo que en las situaciones de ataque no estuvimos finos, no terminamos de hacer el último pase y de crear sensación de oportunidades claras y nítidas de gol, no hubieron muchas, y fue un partido en reversa, en la que una decisión, una decisión individual, una evasión individual, una falta, nos condena a perder el partido, y nos hace estar alerta en los dos próximos partidos que tenemos, que hay que ganar de los dos ahora, si o si, porque si no, no ganamos el campeonato. ¿Ganando, si no pierde el Terol y no pierde el Trey? Hombre, claro, es que nosotros, esa es otra. La ventana la tiene que crear. Esa es otra, todo va a un campo difícil como el Tablero, nosotros nos enfrentamos a un equipo difícil como el Valo, y, no, perdón, el Terol recibe a Pedro Hidalgo, el Terol lleva a Tablero, nosotros recibimos a Valo. Somos un equipo de la categoría, son equipos muy muy difíciles, y, de hecho, la situación en la que estamos, viene predecida por aquel triste empate con el Doramas en casa, que nos contonó dos puntos, y que nos ha hecho que las espacias se han ido despejando. El equipo dio un taponazo bueno cuando ganamos a San Antonio en casa, para ir perdiendo, y esa pequeña ventaja es la que nos tiene más vivos ahora, y dependiendo solo y físicamente de nosotros. La tarea, pues, la tarea es aumentar el ánimo, esta competición está estructurada de una manera en la que hay muchísimas paradas, hemos acogido paradas raras, en las que se partan por semanas, una semana santa, en fin de día, ahora hay otra semana más para equilibrar la categoría, y entonces nos crea muchísima incertidumbre, muchísimas molestias de cara a los entrenamientos, pero está claro que nos quedan dos finales, y tenemos que ganar a Valo sí o sí, y volver a Marina con esta posición, y hacer el placer por Marina. Bueno, aproximadamente unas 300 personas, se dieron, 300 o yo creo que había más, hasta que no me lo entran acá, hoy aquí en la Lilla Mariano. Bueno, quizás no fueron, era un poco timida, pero sí es cierto que la grasa tenía del pistacho nuestro, del propio pistacho, la gente enfadada al final también, porque hay una jugada al final que, me dicen Nacho que le hace un penalti, en la que él intenta cubrir la pelota, y lo tiran para atrás, la pido a San Mauro, pero ya te digo, el asistente que era el que mandaba, decidió no pitar el penalti, y por eso no pudimos al final, esa posición de tirar un penalti, pero bueno, Antonio, seguir trabajando, y lo importante con el trabajo del equipo, hoy en día tenemos que trabajar muchísimas cosas, que mejorar cosas, yo llevo muchísimo tiempo diciendo, cuidado, que el fútbol, la pelota redonda, cuidado, 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 y hoy en día diciendo, cuidado, o sea, a mí no me coge de sorpresa esto, yo sabía que teníamos dos salidas muy difíciles, y que, bueno, que la renta era difícil mantenerla, y bueno, la alegría, siempre hay que ser positiva, y saber que dependemos de nosotros mismos, y que hay seis puntos en el juego, y tenemos que conseguir los seis, y los demás nos consiguen tres, con las gracias por atenternos, y ya pensar de lleno, de lleno, el último encuentro, el final de la otra, y la tristeza de dejar ahora, con una derrota, con la gente, pero yo creo que el futbolista, y los apasionados, se pueden mirar a la cara, porque el equipo trabajó, peleó, y si nadie tiene la posibilidad, de firmar, que juega bien, que juega bien, lo único que hay que firmar siempre, es trabajar, pelear, y enredar, yo creo que el equipo lo hizo, y no tengo ganas de confrontar, yo creo que. ¡Gracias!